La isla del tesoro Tú no puedes llevar el timón, así que ¿por qué no te largas? Yo llevo el gorro especial, lo que significa que soy la capitana. Y como soy la capitana, yo dirijo el barco. Brúmete, viento enfoca toda vela. No, 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 no. ¡Ah! ¡Bien! ¡Océano avistado estribó! ¡Contramaestre, despliegue las velas! ¿Qué? ¡Esto es un motín! ¡El sombrero de la capitana ha caído por la borda! ¡Caramba! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ey! ¡Aaah! Mapa del tesoro ¡Mira eso! Así recibían los piratas el correo ¿Por qué no te has largado todavía? ¡Por las barbas de Tritón! ¡Esto parece un mapa del tesoro pirata de verdad! ¡Vamos, tripulación! ¡Tenemos que encontrar ese tesoro! ¡A toda vela! ¡A la derecha, tripulación! ¡Ahora a la izquierda! ¡A la derecha, tripulación! ¡A la derecha, tripulación! ¡Eso es nuestro tesoro! ¡A por ellos! ¡Deteneos, malhechores! ¡Contra Maester, despliegue todas las velas! ¡Grúmete! ¡Vamos tras ellos! ¡Abordad su barco! ¡Farad quietos! ¡Manos arriba! ¡Caramba! ¡Eh, marineros de agua dulce! ¡Mirad el tesoro que hemos encontrado! ¿Queréis uno? ¡Ah! 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 A tu servicio. La mañana después del cumpleaños. ¡Veamos! ¡Vale! ¡Este regalo lo tengo! ¡Este regalo lo he recibido! ¡Este lo tengo! ¡Ajá! 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 ¡Parece que los tengo todos! ¿Y cuál es eso? ¡No está en mi lista! ¡Se ha acordado de mí! ¡No se ha olvidado! ¡Oh! ¡Eh! ¡Mirad esto, chicos! ¡Es increíble! ¡A que es súper maravillosa! ¡Mirad lo que puede hacer! ¡Puede hacer esto! ¡Buenos días a todos! ¡Soy Mashuko! ¡Encantada de conoceros! ¡Incluso puede hacer esto otro! ¡Es hora de bailar! ¡Ahora es el momento de presentarte a Oso! ¡Oso! ¡Mira! ¡A que es maravillosa! ¿Por qué hay tantos charcos de agua? ¿Eh? ¿Pero qué es lo que ha pasado aquí? ¡No! ¡Ahora es la noche! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esta es Pachuco! ¡Puedes hacer un montón de cosas fantásticas! ¡No, no, no! ¡Aún no puedes jugar! ¡Ya volveremos cuando hayas limpiado todo! ¡Te deberías comprar un robot como el mío! ¡Es una gran ayuda y nunca te aburres! ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Esto es demasiado! ¿Nin-Quién? ¿Nin-Yo? ¿Quién es ese? ¡Ah! ¡No puedes verlos ni cogerlos! ¡Entonces soy un ninja! ¡No sé si me convence este distra! ¡Shh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un caso elemental! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No pasé la página! ¡No había terminado de leer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Sí! ¡Parece que tenemos un misterio que resolver! ¿Oso? ¡Oh! Este caso va a ser muy complicado. Vamos a ver. ¡Yo digo que tenemos que detectivar este caso! ¡Vamos paso a paso! Y a partir de ahora, querido Watson, ¡todo va a ser elemental! Como verás, Watson, aquí tenemos el móvil. Y aquí está el... esto... ¿cómo se llama? ¡Como sea! ¡Todo es elemental! ¡Ven, patas arriba! ¡Aquí va! ¡Confesad que habéis hecho! ¿Dónde está Oso? Y bien, es hora de que confeséis vuestro crimen. ¿Ves, mi querido Watson? Todo es... elemental. ¡Patas arriba! ¡Usted se viene con nosotros! ¡Es el principal sospechoso, conejito! ¡Esto es elemental! ¡Hagamos una pirámide y luego escalaremos este árbol! ¡Esto no es nada elemental! ¡Quieto! ¡Tengo miedo! ¡Patas arriba! Pues sí, mi querido Watson. Este es un caso muy complicado. ¡Ah! ¡Te lo dije! ¡A que sí! ¡Esto es elemental! ¡Túr por el bosque! ¡Vamos, Oso! ¡Sígame! ¡Túr por el bosque! ¡Vamos! ¿Qué estáis intentando demostrar vosotros dos, eh? ¡Os estáis comportando como dos cachorros! ¡Dejad de pelearos! Averigüemos quién es el oso más fuerte haciendo una competición. ¡En una carrera de bicis! ¡En una carrera de bicis! ¡En una carrera de bicis! ¡Ni lo sueñes! ¡Oso vence a cualquiera, incluso sobre una rueda! ¿Apostamos? ¡Pero promételo, nada de trampas! ¡Aquí! ¡Pero promételo, nada de trampas! ¡Ouver! ¡Otro! ¡Otro! ¡Te traigo una rueda nueva! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Ha funcionado! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Oso! ¡Vamos! ¡Sigue pedaleando! ¡No te rindas! ¡Oso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sé que puedes, Oso! ¡Vamos! ¡Casi lo tienes! ¡Bien! ¡Sí! ¡Os hemos ganado la carrera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo siento mucho, conejo, pero has perdido. Ya te advertí que nada de trampas. El grito de la victoria. ¡Shh! 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 ¡Callaos! ¡Shh! ¡Guau! ¡Ha picado! ¡Tengo un pet! ¡Yup! ¡Yup! ¡Shh! ¡Sí! ¡Soma! ¡Sí! ¡Yup! ¡Yup! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Basta! ¡Ahora te lo has buscado! ¡Vas a jugar conmigo! ¡Bueno, vale! Pero si gana el juego, el set y el partido, serás mi juguete ¿Cómo se juega esto? ¡Cómo se llama tenis! ¡Basta! 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 ¡Claro! ¡Esa será mi arma secreta! ¡El que pueda gritar más alto, ese ganará! ¡A la boca! ¡A la Hamburg! ¡Al final la gran victoria será para mí! Si es que soy la número uno. ¡Al final la victoria será para mí! ¡Al final la victoria! ¡Al final la victoria será para mí! 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 ¡Oh, vaya! ¡Este artilugio es genial! ¡Al final la victoria será para mí! 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 Uy, creo que nos hemos pasado. Bienvenidos a nuestro programa. Un día más. Nosotros estamos encantados. Encantados de veros. Ríete ya de tu amor que se ha roto. Ríete ya, payasito feliz. Ríete ya de tu amor. Ríete ya de tu amor. Oh, oh, esto me huele muy mal. No, gracias. Creo que preferimos leer un libro. Game Over. Oh, venga, vamos. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dónde estoy! ¡Vamos, vamos! Vaya, he perdido otra vez. Nueva partida. Siguiente nivel. Eh, me toca jugar. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Estoy diciendo que quiero jugar! ¡Ríndete! ¡Te tengo corralado! ¡No puedes escapar! ¡Me toca jugar a mí! ¿Qué parte no entiendes? ¡Devuélvemelo ya! ¡Es un juego! ¡Un videojuego para niños! ¡Oso! ¡Ya has jugado mucho! ¡Queremos jugar! ¡Se acabó la consola para nosotros! ¡Has ganado! ¡Récord mundial! ¡Ya ha ha! ¡Aquí está más difícil! ¡Haz ganado para niños! ¡Alguien! ¡Por favor! ¡Unapa! ¡No! ¡Claro! ¡Aquí está! ¡Claro! ¡Jugar les sienta fatal! ¡Un médico urgente! ¡Necesita un médico ya! ¡Hay una emergencia! ¡Oso necesita vuestra ayuda! ¡Tiene un problema enorme! ¿Cómo os atrevéis? ¡Está sufriendo! ¡Y vosotros os vais a quedar cenando! Ahora vais a ir a curar a Oso y luego podréis seguir con la cena. ¡Nos vemos el próximo video! Adicción al juego, la medicina no funciona. Oh, parece que el tratamiento médico no ha hecho efecto. Bueno, pues entonces sus amigos tendrán que ayudarlo. ¡Tenemos una emergencia! ¡Oso necesita tu ayuda! ¡Oso necesita tu ayuda! ¡Oso necesita tu ayuda! ¡No! 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 ¡Oso! ¿Por qué gritas de esa manera? ¡No! 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 ¡Pues nada! Ahora seguro que es game over. ¡Much FLSP! ¡Ya! Deporte para 3 ¡Gracias! 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 ¿A dónde vas? ¡Quítame las patas de pímac! ¡Gracias! 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 ¡Iremos contigo! ¡Vayas a donde vayas! ¡Pero nosotros no tenemos cosas de esas! Creo que tampoco tenemos uno de esos. Eso sí que no lo tenemos seguro. Pero jugaremos como sea. ¡Estamos listos para todo! ¿A qué vamos a jugar? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! ¡Uy! ¡Oh, oh! ¡Me largo de aquí! ¡Oso! ¡Oso querido! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Brilla, brilla, estrellita. ¡Oh! Soy la primera niña a pisar la luna. ¡No, no! ¡Yo primero! ¡Pase lo que pase, yo seré la primera! ¡Nya, ña, ña! ¡Nya, ña, ña! ¡Nya, ña! ¡Nya, ña! ¡Suscríbete! ¡Nya, ña! ¡Nya, ña! ¡Nya, ña! ¡Nya, ña! ¡Nya, ña! ¡Nya, ña! ¡Oso! ¿Qué es eso? ¿Vas a volar a la luna? ¡Vamos contigo! ¡Oso! ¡Queremos ser los primeros niños en pisar la luna! ¡Te prometemos que no nos vamos a pelear! ¡Porfis nos llevas! ¡Y adentro de poeta! ¡Suena la cuenta atrás! ¡Estamos preparados para ir a la misión! ¡Los niños de los pueblos y de la gratitud! ¡Sueñan con explorar! El espacio sideral Van a llegar, tendremos que volar Con mundos lejos de más Un regalo del cielo, vamos a traer La estrellita que brille más Un regalo del cielo, vamos a traer La estrellita que brille más ¡Somos los primeros dinosastronautas! ¡Oh! 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 ¡Oso! ¡Ten cuidado! ¡Guau! ¡Gravedad cero! Vale, vamos a comer algo. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, no! ¡¿A dónde ha ido nuestro cohet espacial?! ¡Oh, no! ¡Esto es muy raro! ¿Qué nos está pasando? ¿Y ahora cómo vamos a volver al planeta Tierra? ¿Y ahora cómo vamos a llevar la estrellita que te llevas? ¡Deja de empujarme! ¡Yo voy primero! ¡Se acabó! ¡Vamos a ver! ¿Dónde se habrán metido todos los dibujos? ¡Tenemos que abrir una investigación! ¡Ah! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Vamos a buscar! ¡Ahora lo veréis! ¡Le doy al micro con amor! ¡Más ahí el oso, por favor! ¡A que es fácil encontrar los dibujos! ¡Y ahora tú pruébalo!